¿Me sigo? Hay que preguntar por la venta eléctrica ¿Dónde estás? Abajo, en la casa ¿Y qué tengo que hacer? Primero, llévale este fusible a Ali, a la central Sin él no puede hacer nada Cuando tenga el fusible, volverá a la electricidad Si es que no se electrocuta antes Ali cree que las medidas de seguridad son para cobardes Una vez vi a un fulano tratar de quitar un foco fundido con un destornillador Sin quitar antes la electricidad Sí, típico de Ali Pero tiene buenas intenciones Escucha, necesitamos dos cosas Primero, como he dicho, tienes que llevarle el fusible Segundo, necesitamos un aislante que funcione O el fusible se fundirá en cuanto pulse el interruptor Dice que los antiguos aguantan Pero no le creo Bueno Estamos muy cerca Vamos a cruzar la carretera y todo recto Básicamente por aquí Caminando, corriendo Me imagino, me imagino que sí Se ve que bien se ve Aquí esta parte ¿Será por el moto? Tengo la impresión de que no se veía No, pero no No, porque bueno Lo puedes quitar en cualquier momento también Fíjate que me hubiera gustado que Bueno, ya sería Ya sería Zelda El poder cortar ramas Sí Fíjate, casi todos los Zelda Es divertido cortar ramas Ah, que bien se ve todo esto Lo único que se me hace es como que El arco no me gusta No O sea, se me hace muy simple O sea, como se ve O sea, el skin del arco Sí, sí Se me hace muy simple Como si fuera de niños Como de mentira, un juguete ¿Sabes? Sí Joder, esto está mucho más lejos De lo que pensábamos 134 A ver, dame Esperame un minuto O sea, al otro lado del puente O sea, del auto Aquí está Es el poder del pueblo Busca un aislante del poste de la luz Sí, sí Ah, qué bien se ve sigue Una barbaridad, el cambio Sube ¿Dónde? Por aquí Ah, pero es arriba No, creo que sí Sí, ya vi Es un poste de luz Que está en frente de nosotros ¿Lo ves? La torre esa La torre, dices Sí, sí Vamos a ver qué pasa ¿Me sigues? Mira, a ver Ah, mira No 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 Joder ¿Cómo es? Puedes levantar No No Si morillo Bueno Igual con el gancho Bueno Igual con el gancho Hace unas semanas No, está en el 1 y el 2 Y si no los has jugado La versión de Steam está muy, muy, muy bien Y es plataforma Puro y muy, muy divertido No sabía que estaba en Steam Está la Legacy Collection Que es del 1 al 6 Y está muy, muy, muy bien Tiene ahí un filtro Que mete scanlines Está bastante bien ¿Qué intentas hacer? Lo gancho, pero no Está abajo igual Por un costado, pues Por lo que no sé, hasta arriba Arriba no vi nada Mira Bueno, está abajo Pues crees que es hasta abajo No sé Para ir a jugar a meta Fíjate que me gusta Que tengas que mantener el botón Para poder agarrarte ¿De acuerdo? ¿Te da más? Vale ¿De acuerdo? No, 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 no. Ah, ah, ah. Sos. No sé si hay un juego, un FPS que tenga este mismo sistema de combate melee y que funcione tan bien, que se sienta tan bien el control. ¡Vamos! 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 ¿Te acuerdas la lista que teníamos de juegos que íbamos a jugar cuando renovabas? ¿Tu PC? No. Ni yo me acuerdo. Me acuerdo que había algunos que me decías esto, vamos a jugarlo cuando renovemos. Joder, por lo menos no sé. Este sería uno de ellos. Claro. ¿Qué intercede? Sería otro. Mira, el... Bueno, aquí nos marca... El waypoint está justo encima de nosotros, que es casi en la parte central de la torre. Ahí se pone el waypoint. No. 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 Sobrevive a la caída. ¡Ah! No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy yo o es más arriba? A mí no me sale nada, no tengo hold. No, no, pero si lo dejas presionado unos segundos aparece nada más eso. No sé, yo le doy y no me sale nada. A ver, el cuadrado en el Playstation 3, ¿qué botón es en el Xbox? Sí, sí, el AX. A ver, un poco ya. No, no, es con el bolcón entonces con el A. ¿Deja presionado el A? Sí, aparece en la cima de ese sitio. ¿Es donde estoy yo o más arriba? Más arriba. A ver, ahí además hay sitio para trepar. Bueno, ahí se ve como algo. Aquí hay un botequín y un hacha. Mira, en este hacha otra vez me reflejo. No, es un botequín. No, es un botequín. A ver, sí, sí, sí. Y ahí te refleja, se refleja la cara. No, yo no me reflejo. Si te... Si me pongo aquí... Es que no es fácil, pero... ¿No será algo de 10-11? De digo, 10-12? No creo. No creo que... Ah, bueno, no creo que este juego tenga eso en mí. Porque tengo todo en alto. Mira, yo desde aquí, desde este punto sí me reflejo. ¿No? Ah, yo he puesto una foto. Es que dice, busco un aislante en el poste de luz. Igual... Igual es en esos cables del fondo, no sé. Debo tratar de pasar... Vete a tú del lado derecho. Esto es... ¿Aquí está? De hecho ya estoy viendo tu animación, ahí te agachaste Es muy inmersiva la cámara que tiene ¿Dónde cayó? ¿En el suelo o aquí? Abajo Aquí está Ya está Voy a subir todo y estoy grabando Vale Si, el de la otra vez no lo subiste al final Lo que pasa es que son ocho partes Voy a ver si va No, la tengo si la voy a subir Son ocho partes pero las voy a subir todas Es que también yo tengo cinco megas de subida, tienes cincuenta, ¿no? Doscientos 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 megas de subida, tienes Yo tengo cinco megas ya, estamos hablando de En renderizar cuánto tardas Porque yo, para un vídeo de quince minutos Tardaba una hora, más o menos Para los vídeos de Mario Kart Que duraban Que duraban... No sé, los vídeos de Mario Kart Era igual doce minutos y tardaba pues... Unos cuarenta o así Unos cuarenta o así Unos cuarenta o así Unos cuarenta o así Pues estas cosas las puedes... Despedazar Mira ven Estos montones de paja Lo que no entiendo es que... Para qué Para nada Ni lamento Para nada Bueno Nada, a volver Ah no, ahora hay que ir a la central Bueno, para eso sí que va a haber que coger los coches Porque... Si esto parecía que estaba cerca y estaba lejos O la central que parece que está lejos Mira, sígueme y aquí hay uno Quinientos metros Ah ¿Me sigues? Si, si Si Soy... Soy... Soy gente por aquí, eh Soy inhumanos Ayos No, no, no Son rebeldes, eh Ya, ya Vámonos Uf No he visto Disparo a la gasolina Uy Ay, ay, ay Lo malo es que si disparamos Ya En los corredores, eh Creo que me acuerdo De hecho ya viene Corre, corre Yo decía que hay coche Porque... Casi estaba más cerca de los otros Es que el... Ya... El objetivo estaba a los kilómetros Los coches estaban a 500 metros Te he visto Y aquí Ah Es que la campaign representatives Es que ya tienen un barrido No hay un barrilo No hay ningún problema No hay un barrido Silasín Pero no hay ningún problema Que se puede cuidar Ahí va la linterna prendida Pero como no se gasta pues da igual Claro Ok, nada más o no? Ah, el otro esta en la... en donde cogimos la misión Ah, entonces tu manejas Bueno, estas ya adentro? Adentro? Vamos Y esto seguramente se va a preparar En este próximo a darle pico Para que no te avance Ponerles... Ahora habrá... Me traería... No te avance Algo Siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esta está? ¡Esta está! ¡Suscríbete! ¿Cuál crees que será mejor este o el...? Yo veo que este Si, va Espera atrás, espera Me da al mercado Joder, no puedo salir No puedo salir, me da al mercado No me ha dejado bajar el coche Esperame, esperame, esperame Acelera, ahí está Ah, es que era el peso, pero eso no podía Esperame, esperame, un minutito Un minuto Un minuto